El valduparense Gualberto Pérez Ocarrás fue designado como el presidente de la Federación Colombiana en Levantamiento de Potencia. De este modo, es el primer vallenato en alcanzar este logro. Bueno, este es un proceso que inició por ahí en el año 2011, con la inquietud que tuvo Alberto Díaz Sollo, que hoy día es el presidente de la Liga de Levantamiento de Potencia del Cesar. Un deporte que él veía futuro en Colombia, en el Cesar, que se podía practicar. Ahora, se dirigió al ministerio con mi persona, en ese momento con el deporte. Con el deporte reconoció que esta era una disciplina deportiva que se podía practicar y se comenzó con la constitución de los primeros tres clubes en el municipio de Valledupar. Podemos decir que fueron unos clubes que nacieron vivos, y digo que nacieron vivos porque fueron unos clubes que se hicieron a través de unas asambleas presenciales donde todos los deportistas que quedaron afiliados conocieron las reglas de juego y eso permitió que esta liga se fuera fortaleciendo. Entonces, Alberto en su inquietud, existiendo otras ligas como Cauca, Atlántico y Valle del Cauca, pues los invitó a una asamblea de constitución en mayo del 2018. Se presentó Cauca, que al final no estuvo de acuerdo con las determinaciones que estaban tomando las otras dos ligas, y la reunión no terminó en felices términos. Sin embargo, Alberto, al constituirse la Liga de Levantamiento de Potencia de Bolívar, los invitó, igual que Atlántico, y aquí en Valle del Pará, en el 11 de diciembre del 2018, se crió la federación, debido a que se invitó nuevamente a Cauca y a Valle del Cauca a quienes se le ofrecieron cargo directivo y no aceptaron, y estando yo como asesor de la asamblea, me propusieron que fuera tesorero. Entonces, yo era el tesorero actual de la federación. La federación llegó un momento en que quedó como congelada porque el presidente, quien debía tomar las decisiones de administración en convocatorias de reuniones de tanto directivo como del órgano de dirección, pues se quedó quieto y la asamblea de la federación decidió que yo debía ocupar ese cargo. Por eso llego al cargo de presidente desde el 27 de enero del presente año 2021. ¿Qué expectativas tiene usted como presidente de la federación? Bueno, las expectativas son muy grandes. Podemos notar de que por lo menos la Liga de Levantamiento de Potencia del Cesar que comenzó con tres clubes en Valle del Pará y en este momento hay 12 clubes en el Cesar que practican la potencia, o sea, se ha venido creciendo. Igualmente, de 80 deportistas inscritos en el 2019 en Valle del Pará para un campeonato nacional, en este momento tenemos en cuatro meses 186 deportistas. Entonces, la expectativa es crecer esto. Desde enero a esta fecha, el día de hoy, ya hemos tenido contacto con 14 departamentos que practican la potencia en Colombia y de los cuales, de las cinco ligas afiliadas, aspiramos a terminar en el mes de octubre con ocho ligas. ¿Qué torneo se viene para esta disciplina? Bueno, en este momento, del 28 al 30, tenemos el campeonato nacional clásico que se va a realizar en Bayupar, ahí aledaño al balneario Orutado porque queremos que también los visitantes que vienen, como escuchas, es muy nutrida la inscripción y la participación, también conozcan nuestra ciudad, nuestra parte cultural, ese río que nos brinda muchas oportunidades, pero igualmente le estamos diciendo que concentrado en lo que es la competencia, que de lógico va a ser así. Entonces, viene ese campeonato nacional y próximamente, en el mes de junio, que está programado un intercolegiado de potencia, pero debido al COVID, estamos analizando la situación a ver qué podemos hacer al respecto, ese está programado en Atlántico y el de equipado. Entonces, estamos a la expectativa de qué se decide porque en el Atlántico no nos han permitido la reapertura de la potencia como lo ha hecho el departamento del Cesar. A nivel nacional, el Cesar, ¿en qué ranking se encuentra? Bueno, Cesar ha tenido en potencia unos deportistas muy destacados. Inicialmente tuvo un chico ranqueado entre los 10 mejores del mundo en Open, en Open en la categoría abierta, y tenemos el segundo mejor ranqueado en la categoría junior, que es Jesús David Quierdo. Ha tenido varias chicas ganadoras de medallas, como Carmen, como Jiménez. Entonces, el Cesar ha tenido una gran representación y la última medalla de plata que ganó una chica cesarense en Uruguay. Entonces, ha habido una buena representación de parte del departamento del Cesar, que ha sido un departamento que ha venido creciendo en la práctica del levantamiento de la potencia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.